Conoció el fallecimiento de Teodoro Pekof, dirigente político, también candidato presidencial en varias oportunidades, en su momento líder de lucha estudiantil, periodista, escritor, y justamente nos vinimos hacia el diario que fundó, el diario Tal Cual, para conocer los detalles de este fallecimiento con quien ahora está en la dirección del periódico. Es Xavier Cozcojuela, quien justamente también le expresamos nuestras palabras de solidaridad en este momento y queremos conocer en detalle qué fue lo que ocurrió con el señor Teodoro Pekof, cómo falleció, todas las impresiones, la información. Bueno, sí, gracias por la presión de solidaridad. Teodoro estaba enfermo desde hace ya varios años. La salud se le fue deteriorando paulatinamente y, bueno, hoy se presume que sufrió un infarto y falleció. Falleció repentinamente, no era algo esperado dentro de su mal estado de salud. Allí estaba más o menos estable, pero, bueno, así es la vida y, lamentablemente, tristeza de todos nosotros, pues, y creo que de buena parte del país falleció.